Estimados amigos, les saluda siempre con afecto solidario Fernando Buenavaz. Quiero pedirles que tomen este saludo y este mensaje como una forma de protesta enfática contra la declaración que acaba de poner a circular el llamado Grupo de Lima y todos esos cancilleres representantes de los intereses más mezquinos y los intereses del imperio Los Cachorros del Imperio, como debe llamárseles con toda precisión Tomen por favor este mensaje como eso, como una protesta enfática, dolorida como un mensaje solidario que parte de sentir con ustedes, hermanos de Venezuela la ofensa profunda que significa el atrevimiento irracional y el atrevimiento descabellado e intervencionista de gobiernos que están hundidos en la corrupción y en la antidemocracia de gobiernos que no tendrían autoridad moral para estar juzgando a nadie que deberían estar preocupados por su propia problemática y su propio pueblo y sin embargo están metiendo las narices donde no deben justamente contra el pueblo de Venezuela que tanto se esfuerza por vencer la guerra económica y la guerra mediática que tanto la ha atacado Les mando mi abrazo siempre fraterno y repito tomen mi mensaje hoy como un mensaje justamente solidario con la protesta mundial el que de el que de